Hola y bienvenidos a Magiblog.tk. Bueno, ya sabéis que estamos en la Selesnya Week, cuarta semana seguida que dedicamos a los diferentes gremios de Ravnica. La primera semana comenzamos con Golgani, la segunda semana hicimos Boros, la tercera semana Icet y esta cuarta semana completamos el mes, cerramos el círculo, aunque nos falta un quinto gremio que veremos la semana que viene que es Dimir, cerramos con Selesnya. Las tres primeras semanas han sido una pasada, hemos visto una variedad inmensa de mazos, todo tipo de arquetipos dentro de cada gremio, hemos jugado muchos torneos, al mejor tres partidas y hemos hecho 5-0 en todos, 5-1 creo que hicimos en uno de ellos y en los demás 5-0, ha ido muy bien. Y bueno, vamos a comenzar la semana con una de las Selesnias novedosas, porque las primeras semanas de este nuevo estándar no la pudimos ver, es más bien reciente, de esta última semana, 10 días, y es la Selesnya Angels, muy parecida a la Boros Angels, que vimos la semana pasada, bueno, hace dos semanas ya, en la Boros Week, con la diferencia de que en lugar de rojo, pues llevamos color verde, ¿no?, de apoyo. ¿Por qué llevamos el color verde? Bueno, vamos a ir comentando un poquito ahora, pero es fundamentalmente por algún Plains World que a la que podamos tener acceso y el banquillo, ¿no? Bien, ¿qué llevamos en la baraja? Vamos a comentarlo, aunque vamos a jugar al mejor de una partida, es decir, no vamos a banquillar, vamos a comentar todo el mazo incluido el banquillo, y ya al final de la semana haremos un construido competitivo, al mejor de tres partidas, con banquillo y con todo, con la mejor baraja Selesnya que yo vea durante estos días, ¿no? Bien, llevamos 4 Floración Florecimiento, que es una carta que todas las Selesnya están llevando de 4 en 4, porque básicamente se convierte en una tierra, una tierra básica, ya verde, o sea, verde o blanca, o sea, ya en una bosque, o sea, es como una tierra que entra girada en el fondo, algo parecido, ¿no? Mejora un poquito tu base de mana, y además luego en partida avanzada, pues se convierte en un dopador para tus criaturas, es una carta que, bueno, merece la pena llevar, y todas las barajas, ya digo, Selesnya están llevando de 4 en 4. Bien, llevamos bastante surtido de criaturas de coste 2, para ser un poco agresivo al principio, y luego al final de la partida, cuando se alarga la partida, los ángeles, digamos, que sellan el tema, ¿no? Bien, pues llevamos 4 Vanguardia Adanto, muy bueno, se está haciendo especialmente bueno en estos últimos días, porque se salta la mayor parte del removal que hay en el formato, y aparte de que es una criatura muy agresiva, es muy difícil quitarse la de encima, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con Caballero de la Gracia, que al tener protección contra negro mucho removal, ya se lo salta por sí mismo, y luego en los bloqueos y en los ataques, pues es una criatura bastante buena, ¿no? Es un 2-2 daña primero, que si estás jugando contra la baraja con negro, que es muy probable, porque hay muchos brazos Golgari, pues tiene un gran potencial a la hora de atacar y defender, ¿no? Lo mismo pasa con el Teniente de Espinas, el Teniente de Espinas es muy bueno, sobre todo contra barajas monorrojas, porque es un buen bloqueador, aguanta 3, pero si le lanza un hechizo para matarlo, la criatura pues sigue sobreviviendo, ¿no? Y además deja un 1-1, o sea, sigue sobreviviendo, sigue sobreviviendo en forma de un 1-1, ¿no? Que sigue ahí molestando, ¿no? Y en partida avanzada, pues el bicho es una amenaza, pega 6 en partida avanzada, o sea, está muy bien. Llevamos una copia de asegurar, agrupar, yo he visto listas de barajas que llevan 2 o 3 copias de esto, yo he dejado una por dejarlo, he cogido una baraja del pasado fin de semana de GPS, y de los GPS de estándar hace un par de semanas, mejor dicho, y bueno, llevan 2 o 3 copias, es una carta que no me gusta demasiado en el fondo, así que bueno, he dejado una copia y ya está, por llevar al bulto, ¿no? Cuatro historias de Benalia, es una de las mejores cartas blancas actuales en estándar, muy buena, es una carta que está entrando en toda la barajas con blanco, ya sean de tokens, ya sean de ángeles, ya sean de lo que sea, merece la pena llevarla, es muy buena realmente. Vale, aquí ya entramos un poco ya en el coste alto, ¿no? Entramos en los ángeles resplandecientes, que empiezan a ser buenos cuando juntas 6 tierras, obviamente, ¿no? Ya los hemos visto muchas veces aquí en el canal. Llevamos una copia de Ajani Antagonista, aunque he visto versiones que llevan 1, 2, 3, hasta 3 copias, he llegado a ver de Ajani Antagonista de tirarnos de base, algunas llevan 1 o 2 de banquillo y 1 o 2 de base, bueno, ahí va a restante variedad. Llevamos 3 Tribunal del Cónclave contra cualquier tipo de permanente, es una carta que hay que llevar de 4 en 4, llevamos 3 copias, pues que bueno, tampoco... podríamos llevar la cuarta perfectamente, ¿vale? pero lo he dejado en 3 para que quepa todo lo demás, simplemente, ¿no? 3 copias de Shalai, una carta muy buena, en general contra todo, ¿no? Ya sabéis, hace que el resto de criaturas no pueda ser objetivo, ni tú tampoco, o sea que se quita de medio muchas cosas. Y la ventaja de la Celestia Angels, respecto a la Boros Angels, es que la Celestia, por ejemplo, sí puede utilizar la habilidad que cuesta verde de Shalai, puede poner contadores más o menos de las criaturas. Es una habilidad secundaria dentro de lo que es la criatura, pero es un extra, no es un extra, tened en cuenta. Llevamos 3 copias de Lira Porta Alba, podríamos llevar las 4, sería un poco bruto quizás, porque es legendaria, cuesta 5... 3 copias está bien, pero si queréis forzarlo y meter las 4, adelante. Y también una copia de Vivian Raid, lo mismo que os he dicho antes de la Hania, hay versiones que he visto con 1, 2, 3 copias de Prince Walker, llevamos un Prince Walker de cada, y creo que es suficiente para este mazo, que es un mazo agro, y que a partida avanzada, pues, gana a base de Ángeles o a base de un Prince Walker que juegue, ¿no? Vale, en cuanto a... ¡Eh! La he quitado sin querer. La he quitado sin querer. Vivi, ahí estamos, dentro. Vale, en cuanto a la base de maná, pues, 10 de Nura, 6 bosques, el mazo tiene bastante más blanco que verde, y luego las 8 tierras dobles que existen verde-blancas, no las 8 tierras de esa resina que tenemos a nuestra disposición, que entran enderezadas, ¿vale? O mejor dicho, que pueden entrar enderezadas. La arboleda petalo solar, que es la Chekland, comprueba si tienes bosque o llanura, y si la tienes, pues entra enderezada, y luego el templo que entra enderezado si pagas dos vidas. Ahora, en cuanto al banquillo, el banquillo es más personal y depende del metajuego, así que yo he hecho un banquillo aquí un poco al bulto. Tampoco voy a jugar el banquillo hoy, así que no me preocupaba demasiado. He metido 4 sellar contra mazos rápidos agresivos, como la monorroja, o una selesnia, también contra la selesia, también contra cualquier tipo de stompi, contra boros en general, bueno, una carta buena contra criaturas en general. Luego, 4 caballeros del otoño, lo mismo, contra mazos monorrojos, es fundamentalmente contra mazos monorrojos, ¿vale? Porque tienes la opción de ganar vidas, y también la destruir un encantamiento no es tontería, porque puedes destruir un frenesí experimental, ¿vale? Así que tiene dos razones para jugarse, al menos contra monorrojo, y contra otros mazos que jueguen encantamientos, pues la puedes jugar también, ¿no? Por ejemplo, contra... Contra, me saldrá la palabra, contra search of azcanta, ¿no? O sea, a búsqueda de azcanta, contra otros tribunales del cónclave... Llevamos una cuarta copia, por cierto, de tribunales del cónclave, precisamente para eso, si hay un permanente muy peligroso, metemos la cuarta copia. Un par de naufragios consumados también contra criaturas, y luego ya contra control tenemos... Dríada Brote Tierno, que si no muere, este bicho mata por sí mismo, porque fijaos la burrada que es, enseguida vas a conseguir la habilidad de ascender, porque en cada mantenimiento pones un token 1-1, y le damos 2-2 a todos los aprolines, o sea, es una burrada de bicho. Y luego el Tierno Massacrator lo mismo, contra control y sin contra el estable, no por su objetivo, es un bicho que es difícil, difícil de tratar con él, y cada vez se ve más y más en este metajuego. Así que, ya hemos comentado la baraja, vamos a ver como siempre 3 o 4 partidillas así al mejor de una, con nuestra Celestia Angels en partida normal, a ver qué tal se nos da, un poco para ver las sensaciones, ¿no? Sé que lo ideal en Magic siempre es jugar al mejor de 3, banquillando y todo eso, pero los vídeos se hacen muy largos, muy pesados, y esto es una muestra, esto lo que quiero hacer con estos vídeos es un pequeño deck tech, mostrar un poco el mazo, ver cómo funciona, que os hagáis una idea, y penséis, ah, pues me lo monto, ¿no? Me lo monto, voy a probarlo, voy a ver más. Y si os gusta mucho y en los comentarios lo decís, pues bueno, lo traigo el fin de semana, el sábado que suele ser el día del construido competitivo, al mejor de 3 partidas. Esta mano está bien, necesitamos robar la tercera tierra, ahora tenemos aquí la tercera tierra, pues me acabo de dar cuenta, así que nos la vamos a quedar. Fijaos, ya digo, tenía dos tierras más esta carta que es la tercera, voy a jugar con bosque enderezado, para poder jugar la floración, vamos a buscar una llanura para tener dos blancos, que no tenemos dos blancos, y el siguiente turno podemos jugar la arboleda enderezada, que es importante para poder seguir curvando, de hecho, si sois cuantos tenemos toda la curva, curva 2, 3 y 4, ¿no? Vale, él ha jugado un bosque y un elfo de yanguar, todavía no sabemos muy bien qué baraja es, pero lo sabremos ahora en el segundo turno seguramente, si juega un pantano es Golgari, y si juega blanco es Serexnia, no hay más opciones. No hay más opciones en el actual metajuego, si jugase cualquier otra cosa me sorprendería. Otro bosque puede ser una mono verde Stompy, las barajas de explorar están creciendo, tanto la Golgari de Explore, obviamente Golgari siempre va a explorar, otro bosque más, parece que va a ser una mono verde. Podemos hacerle el truco y matar a los dos bichos si decidiese bloquear con los dos, que lo dudo, pero vamos a probar, vamos a atacar, a ver cómo decide atacar, o sea, cómo decide bloquear, si es que bloquea. Sí, ha decidido bloquear con los dos, y creo que nuestra jugada merece la pena. Vamos a salvar nuestro bicho, creo que merece la pena, es cierto que no podemos jugar la Historia de Benalia este turno, pero bueno, qué más da, ¿no? Qué más da porque le hacemos un 2x1, bueno, sí, un 2x1, a la vez que matamos o el folio de Novar, que es lo que le acelera, así que creo que ha sido bastante rentable para nosotros. El contador más 1x1, por cierto, que no lo he dicho antes, se queda, ¿no? Así que hace que podamos luchar con este tipo de criaturas. Aquí tenemos un poco la situación de antes, podría ya jugar la Shalai para ir pegando por arriba, o jugar la Historia de Benalia. La Historia de Benalia ahora mismo no es buena contra esto, porque este bicho los bloquea bien a los caballeros, pero es que además se puede sacrificar a sí mismo para destruir la Historia de Benalia. ¡Ay, perdón, Dios mío! Vale, voy a jugar la Historia de Benalia, ¿sabéis por qué? Simplemente por la razón de que vamos a poder... vamos a poder poner muchos criaturas en mesa con otra Historia de Benalia. Ya vamos a poder la protección, y dentro de dos turnos ganan más 2x1, y van a ser 4x3. O sea que... Vale, al final es una Colgari. Ha tardado en llegar al pantano, ya antes no lo he comentado, había salido en pantano, así que es una Colgari. Se ha recuperado un bicho que no es demasiado peligroso, y ahora nosotros este turno no, pero el siguiente vamos a poder meter bastante presión. Vamos a pagar dos vidillas aquí, porque ponemos en juego tanto el Caballero, como otra Historia de Benalia, y el siguiente turno pegamos un porrazo muy gordo. Si juntamos la sexta tierra, además, vamos a poder atacar con este pegando de 7. Vamos a ver qué es lo que hace nuestro oponente. Él tiene el menos 4, menos 4 todas las criaturas, que no creo que lo vaya a jugar el siguiente turno, porque acaba de jugar una criatura este turno. Está jugando Blockers. Vale, ahí está jugando criaturas, por tanto no tiene el destino, el de menos 4, menos 4. Eso sí, se acaba de dejar arriba un Chupacabras, que va a lidiar con uno de nuestros bichos. Lidiera con Serai, por cierto, porque vamos a jugar la Serai seguramente el siguiente turno. Este es un problema para él. Daña primero, es Caballero. Vale, decide destruir la Historia de Benalia con su 3-4. No está mal, no está mal. Nos da un turnito más. No está mal. Este turno no nos compensa atacar, podemos esperar un turnito más. Vamos a hacerlo de hecho. Él va a tener que jugar el Chupacabras. Podríamos esperar para el florecimiento, pero va a ser más divertido, va a ser más divertido si llegamos a 6 tierras. Va a ser más divertido si llegamos a 6 tierras, porque tendremos la posibilidad de usar la habilidad de Serai o la habilidad del Teniente de Espinas. En cualquier caso, en cualquier caso nos conviene. Ahora la Historia de Benalia se va a completar. Dando más 2-1 a todos nuestros caballeros. Mata a Serai, vale, no problema. Pero fijaos que en el siguiente turno tenemos 5 criaturas, 4 que pegan, 4 o no, pega esta 5 y las otras 4. O sea, es mucho, mucho daño. Y tenemos 6 tierras para hinchar el Teniente. Vamos a ver cómo decía, bloquear él. Pocos trucos. Bueno, podemos tener otro de más 2 o más otras criaturas, como el que he usado antes, donde ha ido. Aquí el asegurar. O sea, el florecimiento, perdón. No, sí, el florecimiento. A ver. Bien. Bien, nos aseguramos de que el Teniente de Espinas este turno no lo va a morir. Ah, bueno, sí. Decide hacer doble block. A lo mejor tiene del menos 4 a menos 4 a todo el siguiente turno, ¿eh? Es bastante probable. Vamos a activar su habilidad. Matamos todo. Y aquí es cuando él hace menos 4 a menos 4 a todo. Le hemos dejado 8, pero reseté la mesa. Y empezamos de 0. Nosotros tenemos una buena criatura. Vamos a verlo, a ver si estoy en lo cierto. A lo mejor no estoy en lo cierto. No. No tenía el destino. Decide matarnos el Teniente de Espinas porque pega 6. Pega 7 ese Teniente de Espinas, por cierto, que tenía un contador más uno a más uno. Pero con esto le matamos. Atacamos con todo. Le queda un bosque y una carta en mano desconocida. No voy a jugar el Teniente de Espinas, como digo, por si tiene algún removal masivo. Por lo que tenemos en mesa, deberíamos matarle indistintamente. Juega el bosque, le quedan dos cartas a mano y tiene uno de tierras. Ocho tierras, perdón. Otra tierra más. Y vamos a atacar y supongo que no le hemos concede. Vale, perfecto. Bueno, la primera partida ha estado bien. Era una Golgari. No es un mal peguin para estos mazos de Selesnya porque aunque la Golgari tiene bastante removal, la Selesnya lleva muchas criaturas que le acaban sobrepasando. Incluso aunque hubiese tenido el destino de menos cuatro, menos cuatro a todas las criaturas, seguramente nos habríamos podido reponer de ello. Vamos a echar una segunda partida a ver qué tal. Ya sabéis que jugamos tres o cuatro hasta que más o menos nos estamos satisfechos y vemos un poco la idea del mazo. A mí en particular, a ver, sinceramente, no me llama especialmente la atención la Selesnya Angels. Me parece que el verde le aporta menos que lo que le aporta el rojo. Al ser verde, no llevas, por ejemplo, cartas rojas como Choque, como Lightning Strike, vale, las chispas, no puedes llevar chispas, no puedes llevar tampoco Justice Strike, los removal buenos que tiene el color rojo y además también pierde sobre todo Aurelia. Y en cambio el verde lo que le aporta es un poco mejor de base de mana, un poco más de opciones a la hora de poner tokens en mesa o cosas por el estilo y una criatura de coste 2 que está bastante bien. Entonces, ¿cuál es la gracia de este mazo? ¿Cuál es la cuestión? ¿Por qué lo estamos trayendo aquí al canal? Lo estamos trayendo básicamente porque está siendo muy jugado. O sea, es un mazo que a mí no me gusta, o sea, que puede ser que me parezca peor que la versión Boros, pero está teniendo nuevos resultados. O sea, que hay algo que yo no acabo de ver nítidamente en este mazo que no me convence, ¿no? Pero es un error mío, lógicamente, por si hay gente que lo ha estado jugando y está obteniendo buenos resultados con ellos por algo. Pues aquí lo hemos liado un poco. Podría haber jugado Tierra Enderezada, sobre todo viendo que su mazo es un mazo de control, seguramente un Adimir. Con esto que estamos viendo es un Adimir casi seguro. Este bicho la ponen en problemas. ¿Tiene protección contra negro? Bueno, protección contra negro no, corrijo, no es lo mismo. Tiene antimaleficio contra negro. No, es una Grixis. Así que es posible que nos caiga un Nicol Bolas el siguiente turno. Nos obliga a descartarnos otra carta y yo diría que va a ser la floración la que va a caer esta vez. parece que hemos acertado al descartarnos la floración. Voy a jugar a la historia de Benalia porque si jugara el Nicol Bolas el ángel respaldeciente no puede con él. Sin embargo, cuando pasan dos turnos la historia de Benalia sí que pasa por encima del Nicol Bolas. Ahí viene el Nicol Bolas efectivamente. Me quiero guardar la lira porque la lira pasa por encima del Nicol Bolas. Vamos a hacerlo de esta manera y no podemos hacer nada de momento. Tenemos que esperar. A ver si no nos juega otro quitacartas jugamos tierra y lira pero no va a sobrevivir. La verdad es que este pelín es muy malo. La Grixis sí que te revienta. Lleva muchas anticaturas y quitacartas y no tienes fácil recuperación de estas cosas en este mazo. Creo que ha visto las dos cartas que tenemos. No, la llenura no pero sí que ha visto la lira. Vamos a atacar con todo a ver cómo responde él. Tiene un solo pantano por cierto solo un mananegro. pues bien voy a pagar dos vidas por el jardín del templo que no tenemos dos verdes y los necesitamos. Bien, decide que su Nicol Bolas puede morir son buenas noticias para nosotros y a ver qué puedo hacer con la lira. A ver qué anticaturas nos ha jugado hasta ahora. Ninguno no ha jugado ninguna anticaturas o sea que la lira se va a llevar una anticaturas seguro. Bueno, no es una anticaturas que nos frena del todo. Sacrificamos el token 2-2 y nuestra lira sigue viva. Voy a jugar las dos cartas que tengo en mano obviamente porque ahora con el gran anciano renacido nos va a hacer descartar. Atacamos le dejamos a 8 el siguiente turno podríamos ser letales vamos a ver qué es lo que ocurre. ¿Qué tiene el cementerio? Nicol Bolas y nosotros lo que estoy pensando es que puede recuperar básicamente, ¿vale? No puede recuperar nada que sea demasiado bruto vale, ese bicho no nos va a detener del todo puedo hacer un chumblock bueno, va a chumblock ya supongo la lira ganamos otras 5 vidillas gana un turno supongo que pondrá Nicol Bolas en juego le quedan solamente 5 vidas efectivamente Nicol Bolas he hecho yo mal tendría que haber jugado a la tierra fallo mío él no habría cambiado su decisión aunque yo no hubiese tenido cartas en mano habría jugado al Nicol Bolas igualmente supongo y tiene 6 de maná le falta el 7 de maná para darle la vuelta al Nicol Bolas que era una cosa también que estaba yo preocupado con ella salvo que juego una tierra ahora vamos a verlo a lo mejor está haciéndonos sufrir y la jugar a la tierra no hay tierra vale perfecto no podemos atacar con el caballero bueno o si lo que puede ocurrir si he atacado con los dos es que tengo un removal en mano me mata la lira me bloquea el caballero y la he liado así que vamos a atacar únicamente con lira que se vea obligado a bloquear con el Nicol Bolas me la sube a la mano son malas noticias porque si le da la vuelta al Nicol Bolas nos ponemos en muchos problemas veis ahora la tierra tendría que haber jugado el turno anterior ahora tendría 7 tierras y podría jugar el vanguardia de Adanto y la lira por tal va a la vez el mismo turno quedamos menos a hacer descartar o sea que ha sido un fallo un fallo más grave de lo que parecía el tema de no haber jugado la tierra pues la rejugamos le damos turno él no puede matárnosla con un doble block tampoco vamos a ver vale perfecto significa que no tiene la séptima tierra ya digo fallo mío porque este Adanto habría sido muy importante podría haber marcado la diferencia de la partida el haber jugado yo la tierra vamos a ver qué respuesta tiene ahora esa otra jugada que ha hecho el turno anterior esta carta es esta carta aquí es muy versátil me gusta mucho pero es un poco a la desesperada ¿no? ya digo que una de las buenas cosas es que esto sobrevive al doble block es posible que él lleve también ritual offshoot así que bajar el segundo caballero de la gracia supone que me puede tirar la ira de criaturas de coste 3 o menos y matármelas él está jugando la baza la baza de darle la vuelta al nickel ball al siguiente turno pero le quedan solamente 5 vidas vamos a ver si tiene un counter no, no tiene el counter va a estar un poco a la desesperada tenemos contra la pared pero abrimos la partida si hubiese jugado yo bien lo de la tierra me va a picar me va a picar bastante si al final acabamos perdiendo hemos perdido la tanto que me la he hecho descartar con el nickel ball porque no jugué a tierra el turno anterior la perdí a lo tonto sabiendo que iba a devolver el nickel ball y descartarnos el adanto fue creo que sí sigue robando eso significa que no tiene respuestas me quedan solamente 4 tierras enderezadas eso sí 5 cartas en vano vale parece que va a pasarnos el turno yo creo que aquí estoy en la obligación ah bueno no ya no hay problema le puedo jugar al bien rey y matar al nickel ball por así atacar con todo y ganar si la contrarresta atacamos ya con calma pues atacamos con calma y ganamos salvo que tenga algunas caricaturas de coste 2 creo que no tiene ninguna opción vamos a verlo creo que no hay nada que le pueda salvar ya a estas alturas quedándole 95 de vida porque estos tienen antimaleficio contra negro a ver gana 2 vidas ah bueno claro así sí justo es verdad se queda 1 pues nada vamos a ver que ocurre en el siguiente turno a ver si vuelve a tener una respuesta la tiene se va a quedar a 1 el adanto con el que habríamos ganado la partida que habría por cierto el adanto se asalta a esto le das intestructible y no muere esta no es mala a ver si no la contrará esta bien no la contrará esta buenas noticias a ver que remova el no tiene ningún removal porque ha jugado antes el menos 2 menos 2 y ese nos gana un tribunal del conclave ahora tampoco estaría mal no hay tribunal del conclave tengo que jugar la tierra porque me la va a hacer descartar sino con la campaña a nuestro favor que tenemos 32 vidas él no puede escrutar por cierto en cualquier caso juega la tierra porque puede devolver esto a la mano de alguna manera escrutando desde la mano le da la vuelta a Nicol Bolas y aquí se acaba nuestra partida porque la habilidad de menos 3 hace 10 años a una criatura le queda una vida creo que no tenemos solución ya a esto decide volverla a Vivian Raid con la cual mata esto ah que pena el adanto la tierra esa que no jugó al turno esa la hemos perdido pero esta partida tendríamos que haber ganado si hubiese jugado yo bien supongo que él también habrá cometido algún fallo así que no no es justo decir que habría ganado si no hubiese cometido el fallo nadie es perfecto jugando bueno nos hemos quedado ahí vamos a por la vamos a por la tercera partida vamos 1-1 a ver que tal y ya digo no soy especialmente fan de este mazo dentro de las sedes es la que menos me gusta me parece que es la más floja de todas y a segunda de avanzando la semana ya os voy comentando cual es la que más me gusta y cual es la que menos hoy hemos empezado con esta para ir de menos a más me interesa más ir de menos a más vale esta mano es buena pero es lenta salimos primero nos la podemos quedar pero empezamos en el tercer turno eso sí empezamos en el tercer turno con una buena carta como es una historia de Avenalia vamos a ver que respuestas vale nos enfrentamos a una monorroja en principio es un buen pairing para nosotros es que hemos salido un poco lento y eso nos va a lastrar si no robamos ahora un coste 2 necesitamos robar un coste necesitaremos haber tenido un coste 2 una criatura de coste 2 para frenarle un poco el ángel resplandeciente es posible que llegue tarde aparte de que necesitaríamos llegar a 6 tierras que a ver si llegamos la lira necesitamos otras 2 tierras más que viendo como está la mesa a lo mejor no llegamos a 5 tierras tampoco pero si conseguimos tocar mesa con lira ganamos la partida pero hay que robar 2 tierras seguidas ahora vamos a ver que nos juega pero hay que nosotros tenemos que hecho un bloquear todo o sea tenemos que bloquear todo lo que sea intentar minimizar la cantidad de daño que comemos a ver a lo mejor no tiene el tercera tierra desde luego si no tiene tercera tierra son buenas noticias para nosotros no la tiene efectivamente bien 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 estas son buenas noticias también para nosotros vamos a buscarnos un bosque no tenemos que buscar una llanura porque he girado llanura bueno no importa afortunadamente toda la mano es blanca el problema se minimiza jugamos tierra de turno y ahora otra historia de Benalia o el ángel resplandeciente yo creo que otra historia de Benalia puede estar bien si robamos la quinta tierra la cosa se pone muy a nuestro favor no tengo mucha intención de hacer doble bloque al vaporador porque te la puede jugar puede jugar dos chispas matarte o una chispa y matarte uno de los bichos esto se hincha bueno o sea te puede truquear mucho haré un bloque al vaporador de la fuga sacrificando una de las criaturas si hace falta Shalai también estaría muy bien que la pudiésemos jugar vale empieza jugando chispas de primeras son muchos daños que ya no nos comen con nosotros por cierto a lo mejor tiene tres chispas uh que mala pinta tiene esto bien nos cogemos estos tres de daño yo creo que si así queda un bloqueador que puede seguir bloqueando a estos bichos de aquí y que si quiere quitar al medio tiene que gastar otra chispas y no hemos robado la tierra hemos robado las cuatro chispas de Benalia que no sé si es bueno o es malo gana vigilancia por cierto así que atacar es gratis yo creo que la Shalai es la mejor opción porque si vamos el siguiente turno a la quinta tierra así la lira es prácticamente inmortal y el siguiente turno este turno si le ataca otra vez al vaporador le voy a hacer un chunglo no me quiero comer tres o cuatro más de daño lo tengo bastante claro pero necesitamos la quinta tierra la quinta tierra nos da la partida él no puede quitarse un 5-5 tendría que gastar dos chispas ya ha gastado dos chispas es difícil que tenga otras dos bien el trazo portacadenas estaba dentro de los cálculos aquí si lo hacemos aquí si lo haríamos bueno puede sacar tres de mana pero le haremos un doble bloque a este casi seguro yo creo que aunque saque tres de mana y juegue algo y mate a uno de ellos yo creo que merece la pena interesante como he comentado antes vamos a intentar minimizar todos los daños que vamos comiendo y vamos a hacerlo de esta manera a ver qué pasa va a sacar tres de mana va a jugar un hechizo va a matarme los tres bichos eso está claro pero también mueren sus dos bichos y tiene que gastar una carta ah bueno el fanático no había contado con él aún así vale hemos limpiado la mesa nos robamos la tierra nos robamos la tierra y pongo un tribunal del conclave al trazo portacadenas yo creo que es la mejor opción es la mejor opción porque la historia de Benaria pone un chum blocker 2-2 para hacer un bloque a este pero él no tiene bueno sí tiene una amenaza que es más grande que el dos trazo portacadenas que es el experimental frenzy que justo ahora podría llegar a jugar un frenix no me lo esperaba tampoco la mayoría de manos ya son muchos turnos en los que no estamos teniendo la suerte de robar la quinta tierra para el ángel esta partida estamos teniendo muy mala suerte realmente pues mira sí ahora visto ahí en perspectiva si hubiese jugado a estar bien habría hecho un chum block al trazo portacadenas y habría removido el fénix con el tribunal del conclave le vamos a dejar robar tres cartas porque no quiero bajar a cuatro de vida así de sencillo y creo que esta partida la vamos a perder bajamos ya a seis necesitamos la tierra que no viene vamos a jugar el ángel resplandeciente para hacer un chum block y nada más vamos a atacar con este porque tiene vigilancia pero tenemos que chum blockar al fénix y creo que estamos perdidos creo que estamos fuera tiene cuatro cartas en mano digo yo que seis daños tendrá en la mano y otra carta aquí fuera que también hace cuatro llevamos un montonazo de tierras si os dais cuenta entre todas las tierras que lleva el mazo per se más las cuatro los cuatro conjuros que te buscan tierra donde está floración florecimiento vamos a ver como decide atacar él yo voy a bloquear todo obviamente no puedo no bloquear y si juega al risk factor le voy a dejar robar es que como te cambia las secretarias de sitio vamos a ver que pasa todo muere nosotros robamos tierra jugamos lira no la puede matar y ganamos esa es la jugada vale aquí buscamos un bosque jugamos por fin la tierra mil años tarde jugamos otro chum blocker pero vamos como nos robé cuatro tierras o sea como nos hagan cuatro tierras y dejó la diferencia experimental estamos fuera así que nada esta partida la hemos perdido pero no se nos va a quedar con mal sabor de boca así que vamos a jugar una cuarta partida seguramente después de esta porque nos pondríamos uno dos y yo creo que este mazo al menos un dos dos sí que se ha merecido sí que se merece sacar aunque yo creo que no es muy buena baraja un fallo en la partida de antes y ahora un poquito de mala suerte de atasco cuatro historias de venalia y nos hemos quedado atascados ahí en tres cuatro tierras toda la partida buscando tierras además y aún así no han sido suficientes vamos a ver que empieza a salir del todo de la biblioteca con el frenes experimental pero va a ser inútil no sé en qué turno estamos exactamente bueno venga va pues vamos a perder en este turno ahora realmente es imposible que no nos mate con el frenes experimental algo tendrá que salir tierra si ahora juega si se queda bloqueado y no juega un hechizo es que o una criatura a lo mejor una criatura podría salvarnos ojo que el bloqueo de la guía portaval en cuanto bloquea nos da cinco vidas vas a robar rechazar es robar roba roba todo lo que quieras las cartas de la mano no puede jugarlas o justo las dos vidas que penalti ya me estaba empezando a hacer la ilusión de que tuviésemos toda la suerte del mundo y no pudiese ganarnos a una partida muy muy absurda en esta partida vamos a jugar una cuarta partida porque esto no no ha sido muy no ha sido muy representativo de lo que hace el mazo ni esta ni la anterior realmente que fue un poco rara también la partida vamos a por la cuarta vamos a darle la última oportunidad a la selesnia a angels vuelvo a insistir creo que es una baraja que está por debajo de la boros angels y creo que incluso también está por debajo del resto de selesnias que vamos a ir jugando a lo largo de esta semana afortunadamente bastantes arquetipos de selesnia han surgido en los últimos días pero los hay y lo que tengo más problemas es con dimir si la semana que viene al final hacemos la quinta y última semana de gremios de ráfnica la dedicamos a dimir no sé qué barajas dimir podemos hacer porque hay muy pocas todas las partidas hemos jugado o sea hemos salido con dos tierras y hemos estado justitos de tierras la presencia que llevamos un montón nos la vamos a quedar nos va la mano de todas maneras tenemos toda la curva vamos a buscar una segunda llanura obviamente tenemos muchos hechizos que cuestan dos blancos y los necesitamos vale es una dimir a ver dimir no es una sultai no una coloración un poco rara de todas maneras azul verde negro no se está viendo mucho vale es un mazo extraño porque el elfo rojo venecedor no está jugando prácticamente ningún mazo él no va a bloquear bueno a lo mejor sí bloquea pero no creo que vaya a cambiar su decisión porque yo juego esto antes o después de hecho es más al ver esto seguro que no bloquea porque prefiere guardarse el elfo rojo venecedor para bloquear cuando mis bichos peguen cuatro ya se ha ido a ya se ha ido a cinco tierras y solamente ha jugado un peso muerto no es mucha no es mucha potencia que digamos vamos a atacar antes de nada voy a jugar a lo mejor me la contraré esta vamos a ver qué pasa si la contraré esta o no la contraré esta bien no la contraré esta jugamos tierra girada y pasamos turno y el siguiente turno el quinto ya sí juega ángel esplandeciente porque se convierte en una amenaza en el sexto está muy pesadito está jugando muchas muchas anticripturas uno cada turno básicamente con lo que nos está manteniendo bastante a raya y luego por cierto nos va a hacer descartar una carta y devuelve un permanente devuelve no devuelve criatura o planeswalker vamos lo primero a atacar ahora sí va a bloquear efectivamente lo que llevamos diciendo un buen rato un suicidio ahora sería jugar dos criaturas porque seguramente tenga ritual of shoot y nos va a matar a todas de hecho nos va a matar a todas las que tenemos ahora mismo ya no necesitamos más tierras así que esta tierra la podemos descartar si no tiene ritual of shoot le matamos casi seguro a ver que criaturas tiene por aquí el elfo un moldota vale es lo único vale bien no son buenas noticias para nuestro ángel expandeciente nos ha fastidiado bastante obviamente no tiene mucho sentido voy a atacar con todo ah vale parece que se había como bugeado y tal y vamos a jugar tronja el resplandeciente y vanguardia de tanto que sobrevive si tira el ritual of shoot al menos que me sobreviva una de las criaturas vamos a ver que respuesta tiene para nosotros cast as criatura vale ese bicho o no nos importa que el se lo devuelva es lo que decide hacer con el con el gran anciano renacido puedo jugar criatura de encantamiento esto no tenemos mucho problema porque podemos sacrificar o el ángel expandeciente o el token seguramente el token porque con dos ángeles nos pone vamos a sacrificar el token los dos ángeles van a permitirnos poner dos ángeles 4-4 si no tiene algún efecto tipo ira de dios le vamos a ganar solo con eso pues sí efectivamente después le empieza a pegar pero es que no nos importa absolutamente nada porque vamos a ganar cinco vidas me falta me falta abajo la tierra tierra ahí está ahora sí la cuestión ¿atacamos con el valor de tanto? yo creo que sí y le damos le damos indestructible si el bloquea la decida hacer un bloqueo ah bueno me acabo de dar cuenta al hacerlo indestructible muere esto y lo puedo volver a jugar del cementerio pero tampoco importa demasiado quizás no tendría que haber atacado ahora me di cuenta no he pensado bien en las consecuencias vale vamos a ver qué respuesta tiene si tiene la ira si tiene la ira el ritual of shoot nos mata todo bueno menos en la vanguardia de tanto pero no le importaría demasiado pues el mazo este mola bastante no lo había visto no lo conocía no es malo no es malo tiene su aquel a lo mejor tiene un poquito mala suerte el robando de todas maneras ha tirado nada se rinde bueno pues al final no ha estado mal yo creo hemos hecho un 2-2 la baraja está bien me gusta si a vosotros os gusta más que la boros adelante con ella ya te digo que está cosechando buenos resultados a él me gustan más la boros porque me gusta quizás más el color rojo que el color verde pero vamos que tampoco significa nada en particular vamos por cierto ya que estamos abramos el sobre ¿no? me abro un sobre pues lo vamos a ver el que sale aunque tengo ya casi todo ya lo comenté el otro día cuando se abre un sobre si la rara aparece ya revelada directamente es que ya tiene las 4 copias y esta quinta va al vault que es el caso de hecho de Ráfrica creo que tengo casi casi un 4 podríamos mirarlo tranquilamente si vamos a perfil no a mazos perdón le damos a colección aquí ponéis e minúscula bueno da igual minúscula que minúscula e dos puntos y el nombre de la colección en este caso quiero mirar gremios Ráfrica que su código es grn estas salen solamente cartas de gremios de Ráfrica y si filtro por las que aún no tengo a ver que me falta por tener vale algunas de estas cartas es que no salen no salen en sobres pero de las que sí salen en sobres me faltan 4 la zap estas salen en sobres y no las tengo y 4 tormenta de los mil años ¿vale? son las dos únicas cartas que salen en sobres y que aún no tengo ninguna copia siquiera de ellas ¿no? las demás solamente salen en en los mazos preconstruidos de de Iced o de no sé exactamente como son porque son los que te compras en la vida real y los canjeas aquí en el juego y los puedes conseguir con comodines estas cartas ¿vale? ninguna es especialmente buena la única quizás la zap que se ha jugado alguna vez la han intentado sacar partido pero ya tal y la tormenta de los mil años lo mismo la han intentado sacar partido pero ya tal no son buenas ¿no? o sea ninguna de estas cartas se está jugando en estándar actualmente de una forma regular salvo quizás pongamos un poquito la zap y ya está porque la tormenta ni siquiera la voy a considerar son las dos únicas que salen en sobres y de las cuales aún no tengo todas las copias ¿no? y de las que sí tengo fijaos tengo mira pues me faltan dos copias de esta rara de Alba de Esperanza ¿qué más me falta? me faltan tres copias de esta pero ahora no es una rara muy buena esperamos que tengo casi cuatro por de todo desde luego de todo lo jugable lo tengo que me faltan tres de visitación divina que tampoco se está jugando ni creo que se juegue ¿no? vale el rechazo real que os decía antes que solamente salen los mazos precos y esto no se juega me falta un quasi duplicate mira que casualidad el otro día salió uno ah mira me faltan tres devorasueños como no me echo con ellos para la semana de Imir de la semana que viene tendremos que que hacernos con ellos esto es una común que solamente sale en los mazos precos esos que no se pueden conseguir dentro de este juego al menos salvo con comodines mira me faltan todavía dos susurradores de la fatalidad y de esto ¿por qué me falta esto? es una infrecuente ¿por qué no me han salido de esto? todavía cuatro y esto es otra infrecuente de la cual me falta la cuarta copia otra infrecuente de la cual me falta la cuarta copia que raro ¿eh? bueno pues ya estoy viendo un poquito también mi colección ¿no? esta es una común que no sale en los sobres normales de Ravnica pero bueno como habéis viendo pues tengo un 4 por de todo prácticamente de todas las raras de todas las míticas algunas raras me faltan me falta esto que esto quiero conseguir las cuatro copias para un mazo de elfos que hay muy chulo por ahí esto que no es jugable no es jugable en ningún sentido no me he hecho con ellos esto solamente sale las vaya box promo en este juego creo que en Magic Arena solamente se pueden conseguir con comodines ¿qué más? los cuatro lazos que ya hemos comentado antes me falta una traición neumónica pero como no sirve prácticamente para nada en este juego pues no importa demasiado una de trata perdón una de trata iba a decir una de trata que no es jugable tampoco no es importante esto y esto estas dos solamente salen en precoz este no lo tengo efectivamente me falta eso pero este me falta una copia no del RAL vale vale son las cuatro copias vale perdón es el mismo estaba yo diciendo aquí ya me estaba rayando son el mismo son tres es el dibujo alternativo ¿no? del RAL y Zed Viceroy vale aquí esto que solamente salen los precoz mira me faltan tres copias de este bicho que al principio la gente intentó jugar y tal y no no ha tenido no ha tenido su aquel las brascas tengo las cuatro la del dibujo alternativo y tres normales tengo cuatro y por tanto entonces en total me faltan dos liches del subreino he visto alguna baraja que juegan un par de copias de ellos no son malos del todo tendré que hacer un liches en algún momento me falta todavía un clarín ensordecedor fallo porque son buenos las de Sky de control juegan bueno creo que juegan dos o tres copias de base y luego un par más de banquillo hasta completar las cuatro de siempre puente solo tengo una ¿por qué? bueno alguna vez tendría que gastar comodines para conseguirla me falta una de Mara pero están jugándose solamente tres copias de Mara en los mazos de tokens camaradería solamente tengo una no es Mara carta del todo pero no se está jugando ¿qué más? me faltan tres copias de linterna cromática que no se está jugando de momento a lo mejor acaba haciéndose hueco tipo a tipo veis si las dobles al menos las tierras dobles las tengo todas ¿vale? todas las Shocklands y todos los portales ¿no? bueno esto es solamente mirando Gremios de Ravnica que tengo prácticamente todos los Gremios de Ravnica bueno quería comentaros un poquito a ver qué era la colección que tenía eso para que la viséis nada espero que el vídeo se haya gustado esta semana Celestia va a ser la caña hoy hemos empezado así así dos dos podríamos haberlo jugado mejor podríamos haber hecho tres victorias y una derrota nada más quizás pero eso nunca se sabe así que mañana estad atentos que habrá un nuevo mazo Celestia ¿cuál de ellos? ah sorpresa estad atentos y no os lo perdéis hasta luego hasta luego